Muy buenos días a todos, hoy continuamos con una reflexión sobre la paz. La semana pasada escuchábamos que Jesús decía, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo, no se inquieten ni teman. Y hoy vamos a partir del Evangelio de Lucas, que nos dice, Jesús le dijo a sus discípulos, yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, cinco miembros de una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres, el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Es palabra del Señor. Parece contradictorio que Jesús decía la semana pasada en el texto de Juan, les he venido a traer la paz, les dejo mi paz, y hoy en el texto de Lucas dice, piensan ustedes que he venido a traer la paz, no, he venido a traer la división. Sin embargo, los textos no son contradictorios. Jesús cuando nos quiere regalar la paz, que es la verdadera paz que nuestro corazón, como les decía, está buscando, trae divisiones a paz. Porque seguir a Jesucristo implica una opción, de seguirlo a Él, de estar con Él, y de dejar de lado otras cosas que el mundo nos propone. Por eso cuando uno elige seguir el camino de Jesucristo y recibir su paz, muchas veces vienen las palabras de otros que no quieren elegir ese camino, de crítica, de molestia, o de cualquier otra índole, que no tiene que ver nada con la paz que Jesús nos propone. Por eso hoy la propuesta es dejar que Dios nos reconcilie con nosotros mismos, que nos reconcilie con Él, y que la paz que Dios nos quiere regalar nos gane todo el corazón. Una paz que no implica que seamos todos iguales. La paz está íntimamente unida a que somos diferentes. Por el hecho de que nos vestimos distinto, hablamos distinto, pensamos distinto, nacimos en familias distintas, desde la base ya somos distintos. Por eso la paz tiene en cuenta la diferencia entre unos y otros. La paz no es porque pensamos igual o hacemos lo mismo. La paz es simplemente porque creemos en Jesús, queremos que Él nos regale su paz, y trabajamos por el bien común. Muchas veces creemos que porque el otro es distinto a mí, muchas veces tengo que o avasallar su pensamiento, o avasallar su forma de ser, o no tenerlo en cuenta. Sin embargo la propuesta de Jesús es distinta, es, a pesar de las diferencias y contando con ellas, trabajemos juntos por la paz. Y solo el Espíritu Santo puede ayudarnos a vivir en comunión. Es por eso que cada día la paz se va construyendo, y tenemos la invitación a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a tener paz. Cada día cuando nos levantemos y enfrentemos un nuevo día, primero dar gracias por ese don, por ese regalo que Dios nos da, y segundo pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a trabajar por la paz, que nos ayude a tener su paz. Porque solamente nuestro corazón, como les decía, va a estar tranquilo cuando se encuentre con Dios y cuando Dios repose en él. No hay otra clave. Las otras cosas nos podrán dar seguridad, pero solamente la paz verdadera y duradera la trae Jesucristo. Pidámosle cada día a ese Espíritu Santo que podamos juntos construir un mundo de paz, que podamos soportarnos mutuamente por amor, como dice el apóstol Pablo, pero que en el fondo nos sintamos profundamente hermanos, que sintamos que somos hermanos unos de otros, y que lo que nos tiene que unir es el amor y la paz, no la igualdad. No somos hermanos porque somos iguales. Somos hermanos porque tenemos un Dios que es Padre. Somos hermanos porque Dios quiere que seamos hermanos y que vivamos fraternalmente. Por eso los invito a que cada día hagan este ejercicio, de pedirle a Dios, después de darle gracias por el regalo del día, pedirle poder trabajar por la paz, por la paz de uno y por la paz de todos. Que Dios nos regale su paz, que el Espíritu Santo nos ayude a construirla, y que cada día podamos sentirnos hermanos, distintos, pero unidos por un mismo amor. Que Dios los bendiga y que derrame su abundante bendición sobre ustedes, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima semana.